Un momento crucial para todos nosotros es ese en el que decidimos comprarnos un nuevo dispositivo para nuestro trabajo en el día a día y queremos un dispositivo ligero. Así es que la gran duda, para empezar, está siempre entre un portátil o un iPad. Y de que ya nos tenemos decidido por este segundo, por un iPad, entramos en la página de Apple, vamos a ver los modelos y nos encontramos nada menos que tres modelos de tamaño estándar. El iPad normal, el iPad Air y el iPad Pro. ¿Con cuál me quedo? Así es que en este vídeo vamos a ver, primero, cuáles han sido estas ultimísimas novedades y qué consecuencias tienen para nosotros y para el sector educativo. Y segundo, bueno, pues vamos a intentar dejar muy claro cuáles serían las recomendaciones las más sinceras. Bueno, entonces, en este vídeo os voy a hablar de mi experiencia más sincera con diferentes modelos de iPad y damos las características de los nuevos modelos y qué consecuencias tiene todo esto. Mi intención es hacer este vídeo con la información que nos dio Apple en la última Keynote de esta semana pasada, pero mi intención es hacer una review en cuanto podamos manejar el modelo con nuestras manos. Si quieres que hagamos esa review, va a depender de lo que vosotros me digáis estrictamente, pon en los comentarios simplemente la palabra review y entonces así lo haré en cuanto Apple nos mande el nuevo dispositivo. Bien, vamos a ello. Hemos dicho que el primer gran dilema lo tenemos superado. ¿iPad o portátil? Si para algo sirvió la pandemia y su consiguiente confinamiento fue para darnos cuenta que los dispositivos con lápiz que nos permitan dibujar sobre los propios ejercicios que los alumnos muchas veces te mandaban escaneados, ha ganado muchos enteros, pero lo siguiente es saber, vale, muy bien, me voy a comprar un iPad, ¿cuál de ellos me pillo? Bueno, pues yo creo que en esta ocasión quedó más claro que nunca. Hay un modelo especialmente diseñado para estudiantes y otro modelo especialmente diseñado para profesorado, aunque en ambos casos, por supuesto, podremos coger el que queramos. Vamos a verlos. Bueno, en primer lugar, Apple empezó presentando el iPad de octava generación, el iPad normal para entendernos y desde luego es un iPad que por su precio parece bastante atractivo. De partida partimos de los 379 euros que los que somos estudiantes o profesores, pues sabéis que podemos adquirirlo como sector educativo un 7% más barato. Entonces, el precio a priori, bueno, parece accesible, pero ¿será suficiente este iPad para lo que los profesores necesitamos en el día a día? Pues mi experiencia con un iPad adquirido en 2018 es que sí, el primer iPad que hubo en esta versión económica desde luego ha aguantado relativamente bien el tiempo, pero, 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 tener que grabar vídeos, tener que ver videoconferencias o hacer videoconferencias con nuestro alumnado, con quien nos esté escuchando una conferencia, etc., etc., pues ya empieza a quedarse un poquito corto de potencia. Por cierto, aquí tienes varios vídeos en los que vemos truquillos de programas con videotutorías. En definitiva, este iPad es el que Apple ha diseñado para el estudiantado. ¿Nos vale a nosotros como docentes este modelo de iPad? Desde luego sí, si tu nivel de exigencia no es muy alto. Es decir, si simplemente trabajas, bueno, pues con el paquete Office, ya sea el de Microsoft, ya sea LibreOffice, etc., lo utilizas para poner PowerPoint, para proyectar presentaciones en PowerPoint, en Keynote. Una utilidad que para mí es muy interesante en estos últimos tiempos es poder conectar el iPad a tu ordenador a la hora de hacer una videoconferencia o directamente sin necesidad de conectarlo y utilizarlo como si fuera la pizarra. Y este iPad 8 sería compatible y podría hacer buen trabajo en este sentido también. Aunque, como digo, para nosotros el profesorado, Apple, el iPad que ha diseñado es el iPad Air. Y ahora sí que por fin yo particularmente tengo el pleno convencimiento que es nuestro iPad. El iPad pensado para los docentes. Y os explico por qué. En primer lugar, nos encontramos con un modelo que se ha liberado del botón. Para mí era francamente incómodo, por ejemplo, estar trabajando con el iPad desplegado sobre el teclado y tener que recurrir al botón continuamente para ir a la pantalla principal. El hecho de haber eliminado el botón, desde luego ahora lo convierte casi estéticamente idéntico al iPad Pro y desde mi humilde punto de vista, bueno, pues es un puntazo. En segundo lugar, porque desde mi punto de vista tiene la relación ideal entre potencia-precio. Es decir, los docentes tampoco necesitábamos para nuestro día a día un modelo que tuviera la potencia que tiene el iPad Pro. Y como decíamos, el iPad normal se puede quedar un poquito corto en cuanto nos ponemos a trabajar con muchos elementos al mismo tiempo. Partimos de los 679 euros que, como sabéis, podemos obtener el descuento por pertenecer al sector educativo cercano o en torno al 7% dependiendo de los países. Y lo que más me gusta es que es idéntico al Pro, eso sí, con una gama de colores mucho más amplia. Al nivel de las prestaciones que exigimos la mayor parte de los profesores, que no necesitamos una potencia absolutamente ingente. Este iPad es suficiente para hacer lo que hacemos todos los días y además de forma solvente. Es decir, podemos poner perfectamente una presentación de PowerPoint conectándolo a nuestro cañón. Tiene conector USB-C, lo cual lo hace muy versátil porque lo puedes conectar a micrófonos, a webcam, a una cámara, puedes meter un pendrive, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es mucho más versátil como un ordenador. Te va a permitir grabar videotutoriales y editarlos en el propio iPad con el Apple Pencil. Por supuesto, no vas a tener ningún problema a la hora de realizar cualquier videoconferencia donde, como decíamos antes, podrás emplear el iPad como pizarra digital además y, por supuesto, las aplicaciones más típicas como puede ser iDoceo o, bueno, pues la corrección de exámenes, ejercicios sobre el propio iPad, tomar apuntes y hacer ilustraciones, etcétera, etcétera, pues las podrás hacer con solvencia, con la solvencia que permite el procesador que anunció Apple. Y a mí otra de las características que más me flipa de esta última versión es que pasa lo escrito a mano a un texto con formato editable en Word, en notas, en el programa que tú quieres. Ahora bien, no cabe duda que nos vamos a encontrar, desde luego, con un equipo potente. Lo que a mí me gusta más de todos estos modelos de iPad es que no pasa el tiempo por ellos, quiero decir, siguen siendo igual de fluidos que el primer día y, bueno, pues un modelo con suficiente potencia para lo que hacemos los profesores en cualquier momento. Bueno, pues como veis, me he mojado y he dicho, desde luego, el que yo creo que es el preferible para cualquier docente. Con esto terminamos el vídeo. Espero vuestros likes, espero vuestros comentarios indicando, bueno, pues si queréis que hagamos esa review del modelo cuando ya la podamos tener en mano. Espero vuestras suscripciones y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!